Ay sí, oye Mayrovin, dígale a Junior que bajé duro, el camán de la bachata, dile que sí. Ya se acabó, se terminó, lo que sentía, todo murió, se lo llevó, tu hipocresía, me juro amor, y que por mí ella moría, pero con otra a mis espaldas ella se veía. Y ahora viene descaradamente a decirme de frente que me sigue amando, y yo le digo de la tela, este llegaste muy tarde y otra está en tu mando. Y ahora viene descaradamente a decirme de frente que me sigue amando. Y yo le digo de la tela, este llegaste muy tarde y otra está en tu mando. Música Vete de aquí, no vuelvas más, sigue tu vida. No quiero verte, ni recordar que fuiste mía, me juro amor, y que por mí ella moría, pero con otro a mis espaldas ella se veía. Música Y ahora viene descaradamente a decirme de frente que me sigue amando, y yo le digo de la tela, este llegaste muy tarde y otra está en tu mando. Música Y ahora viene descaradamente a decirme de frente que me sigue amando, y yo le digo de la tela, este llegaste muy tarde y otra está en tu mando. Música Música